Su excelencia Nguemo Bianmangue y las empresas telefónicas acuerdan reducir el precio actual del Internet a un 50% más. La aplicación de este convenio entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. Estas nuevas tarifas quedan fijadas como sigue. Internet submarino de 25.000 a 13.000 francos cefas. El metro del Internet nacional que costaba 33.000 ha bajado a 25.000 francos cefas. El paquete de datos móviles de 15 francos por mega pasa a costar a un franco cefa, mientras que la banda ancha fija, que costaba 37.500, ha pasado a 27.500 francos cefas. A partir del próximo mes de septiembre vamos a reducir de nuevo las tarifas de Internet, tanto de datos móviles que de Internet fija, banda ancha, igual como las tarifas del operador mayorista de banda ancha que es Jirje. Próxima vez vamos a atar muy bien el documento final, poniendo las condiciones que deben cumplir las operadoras que ofrecen los servicios, para que no haya más inquietudes por parte de la población. Ambas partes han tomado esa decisión en el curso de la reunión que el vicepresidente ecuatoquiniano ha mantenido nuevamente este jueves con las firmas Getesa, Gekomsa y Muni, así como los entes estatales Jirjer y Hortel. Con esta nueva bajada, según las empresas, la población notará un cambio en el coste de los servicios del Internet. En cuanto a los datos móviles se ha dejado a un francos el megabyte y para el Internet fijo, el Internet banda ancha, el que se instala en las casas, se ha dejado a 27.500 como precio máximo. La población va a notar la bajada de los precios, teniendo en cuenta que desde 2019 se viene bajando, hasta ahora ya se ha bajado un total de casi 92%, así que esta vez sí que se va a notar demasiado. Durante la reunión a la que también han asistido Hacienda y Telecomunicaciones, Gemmo Bianmangue, en su afán de que los servicios del Internet sean de calidad y a precios asequibles, ha insistido a las empresas respetar las tarifas acordadas en esta cita, porque ha dicho, la operadora telefónica que incumpla este compromiso se le retirará la licencia. En caso de alguna inquietud, por ejemplo, uno ha comprado una cierta capacidad de un determinado operador, pero no está obteniendo los servicios o la velocidad que necesita que acuda a Hortel. Una de las condiciones es la retirada de la licencia de una operadora que incumple con las obligaciones del gobierno. Por otra parte, el vicepresidente de la República, además de felicitar a las empresas y al Ministerio Tutor por el trabajo realizado, ha sido informado de dos puntos claves que inciden tanto en los ingresos al fisco como en el alza de los precios de Internet. Uno de los puntos son los aranceles portuarios que pagan las empresas para la importación de aparatos. El otro que toca directamente a Girge es el impago de algunas empresas nacionales de distribución de Internet. Para ello, han solicitado la intervención de Nguemo Biagmangue para encontrar una solución a esos dos problemas. Por su parte, referente a los aranceles, Nguemo Biagmangue ha mandatado a Hacienda a estudiar las posibilidades de cooperar con las firmas nacionales para solventar este aspecto. Concerniente a los impagos de algunas empresas que arrastran una deuda de más de 600 millones de francos cefas al Estado, el vicepresidente de la República ha mandatado a Hacienda, Girge y a Hortel reunirse con dichas firmas para exigirles la regularización de sus respectivas situaciones. De lo contrario, ha dicho el miembro del gobierno, se les cortará el suministro de Internet.